Yo no reconozco a ninguna de estas personas. Ay, pensé que trabajabas aquí. No, no. Yo solamente vengo... ¿A qué? A nada. Haz de cuenta que no te dije nada. Y también haz de cuenta que nunca me viste. Es que ya no puedo ver. Igual que José Miguel, yo también estoy ciega. Ay, perdóname, por favor. Yo no sabía que ustedes eran cieguitos. Me imagino que él sufre mucho por esto. Así es. Ay, qué pena. Qué pena. Yo me estaba bañando en el río y pensé que él me estaba observando. Hasta le grité que me dejara de mirar. José Miguel se alteró mucho con tu voz. Y yo también ya me estoy alterando con todo esto. Ya mejor me voy. Adiós. No, no. Espera, caracol. Por favor, no te vayas. Ay, es la muchacha que dice a José Miguel que tiene la misma voz de Aymar. Tengo que contarle a José Miguel que estuve hablando con ella. ¿Qué es esa vibra tan pesada que estoy sintiendo? Vengo a hablar con usted. ¿Usted es quien trae esa mala vibra de maldad? No soy yo. Quien tiene esa vibra de la que habla es esta perla. ¿De dónde sacó esa perla? No creo que eso le importe. Estoy aquí porque quiero que me diga cuáles son los poderes ocultos de esta perla. De mi perla negra. Qué bien. No, hombre. Con esta doctora se puede mandar a buscar la muerte que uno no se muere nunca. Pero ya verá quién es papá. Nada por aquí. Nada por allá. Ahora es cuando, papá. ¿Se puede saber qué diablos estaba usted haciendo ahí, señor Rosemar? Me preocupa mucho, José Miguel. A mí también. Eso que dijo me dejó muy desconcertado. ¿Qué te parece si vamos a buscar a Penélope para hablar con ella? Me gustaría primero hablar yo sola con ella. No me lo tomes a mal. Y te prometo que mañana iré a buscar a José Miguel porque está obsesionado con ese asunto de la muchacha que tiene la voz de Aymar. Yo creo que él se imaginó que alguna muchacha habla como Aymar o... No, no es tan simple, Nicolás. José Miguel puede estar alucinando. Y si cae en una crisis, me será muy difícil sacarlo de ella. Patsy, te lo encargo. Por favor, ayúdalo. Sí, no te preocupes. Me voy. Y va prisa la doctora. Me alegra encontrarte solo porque quiero hablar contigo de un negocio que se me acaba de ocurrir. Siéntate, te escucho. Mira. ¿Qué le pasa, Isaac? ¿Se quedó mudo de repente? Le hice una pregunta. ¿Qué estaba usted haciendo ahí, en la habitación de la doctora Patsy? No puedo mentirte, socio. ¿Me cachaste con las manos en la masa? No sea tan fresco y responda. A eso iba, a eso iba. Entiendo que ahora estamos a punto de ser socios. No podemos andar con secretitos. Lo que pasa es que entré a buscar a la doctorcita porque esa mujer, esa mujer... ¿Cómo te lo digo, socio? Está... Está muy guapa, ¿no crees, socio? ¿Cómo se atreve? ¿Ah? Hombre, socio. ¿No es para que te pongas así? Yo solo estoy haciendo mi luchita. ¿A poco que tú también le estés echando el ojo a la doctorcita? No hay tonterías. Yo amo a mi esposa. Y Patsy es una mujer decente. La verdad no sé qué pensar de usted. Tal vez no fue buena idea que podamos hacer una sociedad. ¡Eh, eh, eh, socio! ¡Socio, hombre! ¿No te pareces que exageras, eh? ¡Qué idiota, qué idiota imbécil, bueno! Por perder la cabeza por una mujer también podría perder mi gran negocio. No la toque. Esta perla no le hace nada bueno a quien la tiene entre sus manos. Sí. Esta perla tiene conexión con las fuerzas malignas. Es mejor que te deshagas de ella. ¿Por qué? No te conviene conservarla. Si... si quieres dejármela para estudiarla. De ninguna manera. Esta perla no se separa de mí. Creo que vine al lugar equivocado. No, mujer. Esa perla tiene que ser mía. Te volviste loco, David. Bien sabes que ese negocio de Botel es ilegal. ¡Claro que lo sé! Por eso quiero abrirlo y que sea todo legal. Por eso necesito tu ayuda, para que me consigas los permisos necesarios. Y ya verás que es un buen negocio. ¿Y crees que el viejo va a estar de acuerdo? Por supuesto que no. Pero tampoco tiene por qué saberlo. Tú sabes que nunca me ha gustado el trabajo de la hacienda. Y además, no quiero depender de papá y del paraíso toda la vida. Si voy a casarme y hacer una vida con Sirenita, tendrá que ser por mis propios medios. ¿Crees que a Sirenita le va a gustar que vuelvas a ese vicio? No es vicio, Nicolás. Es un negocio del que yo sé mucho. ¿Y tienes el suficiente dinero para comprarle a Botel ese lugar? Por supuesto. Todo este tiempo que estuve trabajando, he reunido una buena cantidad de dinero. Le voy a proponer un trato que estoy seguro no va a rechazar. Por eso necesito que me acompañes a verlo a la cárcel. Lo hiciste. Maldita sea. Lo hiciste. ¿Se puede saber de qué estás hablando? No te hagas tonta. Lo sabes muy bien. Y no me quieras ver la cara de estúpida. ¿Veo que hablaste con Nicolás? ¿Por qué le tenías que decir a Nicolás que soy tu madre? Porque es la verdad. Verdad que no tenías ningún derecho a revelar. Pero ahora tú y yo vamos a arreglar cuentas, Penélope. Ese estúpido brujo no me sirvió de nada. Debe de haber alguien más que me ayude a descifrar los secretos de mi perla negra. ¿Ya decidiste ayudarme? No. Vengo por la perla. ¡No puedes seguir en tu mano! ¡Suéltame, estás loco! Pues nada del mundo te la voy a dejar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Inféliz! ¡No me vas a quitar a mi perla! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay! ¡No pudo haber desaparecido! ¡Maldición! Te lo advertí, mamá Te pedí que no siguieras adelante con tus planes con la familia Bravo Pero no me has querido escuchar Me tienes harta con esa loca idea de que tengo planes perversos con esa familia Ah, sí, si no lo son ¿Por qué te niegas a decirme qué es lo que te traes con ellos? Porque tampoco tengo por qué darte explicaciones ni hablarte de mis cosas ¿Y por qué me niegas como hija? Está bien, Penélope ¿Querías saberlo? Lo sabrás Los Bravo me gustan para empezar una nueva familia Y ni tú ni nadie me lo van a impedir ¿Sí? ¿Y se puede saber a quién le echaste el ojo? ¿Lo adivinas? Al papá Ay, no, por favor Ese hombre no me interesa en lo más mínimo Quien me importa realmente es Nicolás Bravo ¿Por qué te empeñas en no dejarme ser feliz? Ya te habrás dado cuenta que tu felicidad jamás me ha importado Y no tiene por qué empezar a importar ahora Pero porque tendría que ser precisamente Nicolás Nunca me he enamorado como no estoy de él Además no te das cuenta que bien podría ser su madre ¿Qué? Para el amor no hay edad Espero que con esto no te vuelvas a acercar a Nicolás No vuelvas a poner un pie en el paraíso Te lo advierto, corazón Por tu bien, aléjate de Nicolás Bravo ¿O qué? ¿Acaso pretendes volverte la rival de tu mamá? No, ¿verdad? Lo siento Los dos hermanos Bravo viniendo a visitarme Esto sí que es una sorpresa Sorpresa es verte tan mal No pensé que esa enfermedad te estuviera acabando tanto Usted sabe que no le deseo ningún mal Debería haber un médico Mira, imbécil Si viniste a darme un sermón Ahórratelo No estoy de ánimo para escucharte No te vayas, Botel Hasta que escuches lo que tengo que decirte He venido para que hablemos de negocios Los Bravo quieren hacer negocio conmigo No me tomen el pelo He venido a comprar tu casa de juegos y apuestas Una mujer Dios mío, no se mueve ¿Estará muerta? Ay, está sola Esa cara Esa cara Yo la he visto Yo la conozco Yo la he visto, pero me da miedo Está viva Melba Melba la tiene que curar Estúpida Creyó que estoy interesada en Nicolás ¿Y por qué no? Espero que con esto se aleje definitivamente de él Y poder realizar mis planes sin que nadie me estorbe ¿Qué te parece mi propuesta? De ese modo, cuando salgas de aquí podremos ser socios y ganar mucho dinero No está mal Pero tengo curiosidad de saber qué piensa este abogado Mi único interés es ayudar a mi hermano Pero eso sí, todo tendrá que ser legal Además, tú necesitas dinero para pagar tu tratamiento Y esta es la mejor oferta que alguien te puede hacer Está bien Te vendo mi casa de apuestas Pero muchacha, tranquilízate Melba, tienes que venir conmigo Tienes que ayudarme a salvar a esta mujer que está tirada en el campo Pero donde me metas en un lío con la justicia Te las vas a ver conmigo Vámonos A ver, llévame ¿Hasta qué? Debo tener Creo que lo maté Pues si te digo que estaba aquí, Melba Ay, caracol, yo creo que ya estás viendo visiones No, yo la vi, estaba ahí tirada, toda golpeada No se podía mover Pero si ya se fue, quiere decir que no estaba tan mal Mejor vámonos Y no nos metamos en problemas ¿Te pasa algo? No sé, sentí algo extraño Es mejor que no regresemos a este lugar Vámonos Y ahora a ver cómo le explicas a Karina tu nueva locura Gracias Se lo diré en su momento Y ella tiene que intentarlo Bueno, por si sí o por si no, menos mal que estoy aquí, hermano ¿Por qué? Por si se te arma la gran y te pegan, hermano Muchas gracias Hay que hacer bien De nada Tu medalla Ya la conocías ¿Por qué la ves como si no la hubieras visto antes? Es que acabo de darme cuenta que las Durán Siempre se rodearon de mentiras ¿Qué estás pensando, Nicolás? Que lo más seguro es que también hayan mentido Cuando dijeron que Roque Durán Compró esa medalla Pero si no la compró, entonces ¿cómo llegó a manos de ellas? Eso es precisamente lo que voy a averiguar No descansaré hasta dar con la verdad Luisa ¿Qué te pasó? Me robaron la perla negra ¿Cómo que te la robaron? Fui a ver un brujo para que me dijera todos los secretos que guarde esa perla Pero muy infeliz me golpeó y me la robó ¿Y ahora qué vamos a hacer? A ver, explícame Pues nada, ¿qué voy a hacer yo? Tú aquí no necesitas nada En cambio yo voy a tener que trabajar Ay, trabajar Si tú no sabes hacer nada, ¿qué vas a hacer? No sé hacer nada, nada Nada legal Pero recuerda que yo fui quien falsificó tus papeles Soy experta en eso Algo voy a encontrar Pero de que voy a ganar dinero Ya verás que sí Luisa Dura no se va a morir de hambre Ay ¿Me dices que por fin te atreviste a hablar con alguien del rancho? Sí, así fue Melba ¿No te reconocieron? No, no me reconocieron ¿Esto quiere decir que no eres de ahí? Ya estuve pensando Y ya sé lo que voy a hacer para saber quién soy ¿Y cómo le vas a hacer, carajol? Es que por lo que estuve platicando Parece que yo conocí una muchacha que se llama Aymar Y su nombre me suena No me digas Sí, y también ya sé quién es su esposo Y tal vez él sepa quién soy yo ¿Y qué es lo que piensas hacer entonces, carajol? Ese pobre muchacho está cieguito No puede ver Pero si yo le platico y le digo cómo soy Tal vez él me pueda reconocer Así que mañana mismo lo voy a ir a buscar Y tal vez me pueda decir quién soy yo, Melba No, David No tengo idea por dónde comenzar Tengo que pensarlo muy bien Pero lo que sí sé Es que me niego a que los crímenes de esas mujeres queden impunes ¿Entonces tú crees que la madrastra de Maura Tuvo que ver con la muerte de mis padres? Por lo menos ella debe saber algo al respecto De esa vieja yo ya no dudo nada Tampoco yo Y lo que es peor Es que Luisa quedó libre como si no debiera nada Pero si ella tuvo algo que ver con lo que le pasó a tus padres No va a volver a caminar por las calles Y de eso me encargo yo Y yo, faltaba más Y gracias por tu apoyo, David Es mi deber con Sirenita Y si tú no sabes ni por dónde comenzar Yo te voy a contar algo que puede ayudarnos Y ahora que recuerdo Yo quiero saber cómo descubrir Quién fue el desgraciado que mató a los Rosenberg ¿De veras estás segura que quieres saber quién fuiste antes de ser caracol? Que no te guste estar en mi casa y que yo te cuide Ay, ¿cómo crees, Melba? Si tú has sido muy buena con nosotros Y te estoy muy agradecida por todo Entonces, ¿para qué quieres revivir recuerdos Que a lo mejor no son nada bonitos? Date cuenta, Melba Yo necesito saber quién es el padre de mi bebé Por él tengo que recordar Mi hijo necesita un padre No, pues sí, pero a lo mejor ese hombre ya no está vivo No digas eso, Melba ¿No te das cuenta que lo que estás diciendo es horrible? Es que, caracol, yo nunca te he contado cómo te encontré Pero a mí se me hace que tuviste un accidente muy fuerte A ver, ¿cómo está eso? Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Ese día yo salí a recoger unas hierbas curativas Que nada más crecen a la orilla del río Estaba bien metido en eso cuando de buenas a primeras Oí una explosión muy fuerte ¿Una explosión? ¿Y luego qué pasó? Y luego pegué una carrera para ver lo que había pasado Y ahí cerquita del río estabas tú, caracol Tirada, sin sentido y con hartos golpes No lo puedo recordar Al fondo se oían ambulancias Y se levantaba un pilar de fuego Yo creo que había explotado un coche Y tal vez tú saliste viva ¿Y por qué no les fuiste a avisar? Tú te estabas desangrando, muchacha Por eso mejor te puse en mi carretilla y te traje para acá Para curarte luego, luego A lo mejor saliste viva de ese accidente Y caminaste hasta el río hasta no poder seguir más ¿Recuerdas? ¿Qué si recuerdo? No sé No, nada de lo que me estás diciendo se me viene a la cabeza Haz un esfuerzo, caracol Si quieres saber qué le pasó al padre de tu hijo Tienes que recordar Tienes razón Necesito recordar Tengo que recordar Ya llevas ahí un buen rato y no mueves un pelo Hasta pareciera que tampoco respiras Se me hace que ahora sí te mande al otro mundo Mi Chema Debí matarte en cualquier otro lugar menos en nuestra celda ¿Y ahora cómo te saco de aquí? Si ven que te maté Me van a echar más años encima Voy a morir Encerrado en estas cuatro paredes ¿Qué más da? De todas formas voy a morir ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Maté a un hombre! ¡Lo maté! Es una lástima que no te acuerdes de nada, caracol ¿Qué se le va a hacer, Melba? Pero con suerte y mañana lo voy a saber todo Solamente tengo que ir a hablar con ese hombre que está ciego A mí no me gusta nada eso de que vayas a meterte a la boca del lobo Acuérdate que tú te metiste a robar comida en ese rancho ¿Y qué tal si te descubren? No te preocupes Me voy a meter con mucho cuidado Y nadie va a ver ni la sombra Ya lo he hecho otras veces Pero el corazón me dice que tengo que hablar con ese hombre Está bueno Aunque me vas a tener con el alma en un hilo Pero sé muy bien que cuando el corazón nos pide algo Hay que parar la oreja y oírlo Dios quiera que no te vean Porque te pueden meter un tiro Y no quiero ni pensarlo Yo pensé que ese tal Cruz estaba de verdad bien mal de la cabeza Y que por eso lo encerraron en el hospital psiquiátrico del pueblo ¿Entonces él fue el que mató a mis padres? Fue uno de sus sicarios, Karina Lamento mucho decírtelo, mi amor Bueno, y si ya sabes que ese tipo fue el asesino ¿Por qué crees que la señora Luisa tuvo que ver con la muerte de mis padres? Porque Cruz era un asesino a sueldo Él solo siguió las órdenes del autor intelectual, mi amor ¿Qué bien podría ser Luisa? Exactamente Una persona contrató a varios hombres Entre ellos Cruz Quien después de hacer su trabajo quedó paranoico Pensando que los Rosenberg le reclaman su muerte hasta la fecha Lo único que no entiendo Es que si ese tipo está mal de la cabeza Todo lo que ha dicho podría ser producto de su trastorno mental Una especie de fantasía Cuando estudié leyes supe de algunos casos Donde gente desequilibrada se inculpa en homicidios de gente reconocida Y lo hacen solo para llamar la atención Cruz dice la verdad, Nicolás Estoy tan seguro de eso como que el cielo es azul No solo son fantasías de un loco Bueno, ¿y cómo puedes estar tan seguro? Lo que ha dicho Nicolás me parece muy posible Cruz se acordaba perfectamente de tu medalla con la estrella de David, Karina Él me la describió Cruz fue el que la arrancó de tu cuello y se la entregó al jefe de los ciclos Sí, es verdad Uno de los asesinos me arrancó la medalla del cuello Entonces, él debe poder ayudarnos a aclarar la muerte de los padres de Karina De ser así, mañana mismo iremos a verlo al hospital psiquiátrico ¿Y este es un melón? Puede sentir su piel rasposa y si lo llevas a la nariz Ay, Solores Es muy penetrante ¿Lo sientes? Sí, sí, sí Con esa fruta no hay pierde La reconocería de inmediato Otra, otra A ver, a ver ¿Y esta? ¿Esta fruta cuál es? Ah, bueno, esto está fácil Su forma y su olor son inconfundibles ¿Ah, sí? Esto es un mango Muy bien ¿Y cómo puedes saber si ya está listo para comerse? Clavándole un diente No, bueno, bueno, eso sí Sí, pero yo te aconsejo que mejor lo aprietes un poco ¿Lo aprieto? ¡Ay! Se me fue la mano Es que no me dejaste decirte que solo había que apretarlo un poco Bueno Ahora seguro ya estás todo manchado Pues, a decir verdad No veo nada Pero creo que sí estoy todo peejoso Bueno, no, no te muevas Voy a llamarle a tu tía para pedirle una toalla y puedas limpiarte Ahorita vengo Con usted quería hablar ¿Me permite un momento? Mi madre se ha enamorado de ti ¿Usted es la señora Melba? Es la mera Pase, para que soy buena Vengo a buscar a Caracol Atrévete a mirarme de frente Y decir ya no te quiero Atrévete a negar que entre todos Tus amores fue el primero Atrévete a negar que esa noche Cuando la luna moría